... Con 71 años de edad, Luis Corona estaba disfrutando su jubilación con su esposa hasta que un supuesto asesor les recomendó algunas inversiones. Después de 7 o 8 veces que estuve en mi casa, nos trajo documentos para que invirtiéramos en diferentes pólizas. Desafortunadamente, después de invertir un total de 75 mil dólares, se descubrió que era un fraude. Pues debía, a esta edad, debía ser más cauteloso con el dinero. El fraude de inversiones es un delito grave que afecta a muchas personas. Rosario Méndez, de la Comisión Federal de Comercio, explica que muchos de estos criminales usan varias tácticas para despojar a las víctimas de su dinero. O si le dicen que es una oportunidad única para usted hoy en día. Los expertos recomiendan que consulte a un profesional antes de invertir. Cualquier persona tiene que investigar antes de invertir. Tiene que llamar a su oficina de seguridades en su estado para averiguar si el producto de inversión es registrado en su estado y la persona que está vendiendo este producto es licenciado. Recuerden, si una oferta parece demasiado buena para ser cierta, probablemente sea una estafa. Les informo Carlos Giroga.